Hola chicos, bienvenidos a mi canal Don Ernesto Howell Gamer y no, 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 el vídeo no va de este coche, el vídeo no va de este coche, el vídeo de ahora va de que he encontrado una cosa en la tienda de chucherías, sí chicos, he encontrado esto, he encontrado esto, he encontrado esto, he encontrado esto. huevos de chocolate con algo dentro, sí, de Hot Wheels, de Hot Wheels, ¿queréis ver qué es lo que hay dentro? ¿lo queréis ver? Bueno, pues si este vídeo, los que lo veáis, todos los que lo veáis, le dais un like, lo abro mañana, o el lunes, depende de los likes que tenga, y os enseño qué es lo que hay dentro. Lo he pesado, ¿eh? Se ha pesado y pesa mucho. ¿Qué hay dentro? Podéis tener el vídeo mañana o el lunes, depende de los likes. Si tiene muchos likes, si tiene más likes que personas que lo han visto, 10 visualizaciones, 8 likes, 20 visualizaciones, 11 likes, más del 50% de likes, abro el huevo y os enseño el coche que hay dentro o lo que hay adentro. Si no, me lo como, lo abro y no lo veis. Hasta luego chicos, adiós. ¿Será este el que está dentro? ¿Serán ruedas de goma? ¿Serán ruedas de goma?